bueno pues estimados seguidores de la página de cmm informativo estamos aquí en la unidad deportiva ya en el segundo día de vacunación d de este biológico contra el cobi 19 pues donde estamos observando ya la fila también de adultos mayores al parecer ya un poco el menos concurrido que el día de ayer nos informaron que hasta el momento se han dado 356 fichas 356 fichas y ah y Y ya está. pues ya hay una gran diferencia como el día de ayer donde pues había una concurrencia ya hoy pues está desahogado vamos observando bueno pues vemos que hay un poco ya más de orden ahí si ya se ve ordenado ya no vale bueno pues aquí estamos observando ya pues está en orden se está guardando hoy si el orden la sana distancia menos concurrencia que la de ayer hoy más ordenado hoy se van a aplicar pues pues ya solo quedan mil mil dosis ayer se aplicaron mil quinientos hoy van a ser mil entonces nos informaron hace un momento que estaban ya en la ficha trescientos cincuenta y seis se vean a ver a ver a ver a ver a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues ya escuchamos aquí que primero aún han pasado las personas discapacitadas. Y posteriormente ya las personas, pues ya conforme fueron llegando, conforme la ficha que les correspondió, que les tocó. Aquí estamos observando que están ya haciendo el registro de las personas. Médico, aquí está su mesa.